Este es el hit del verano, hit verano 2015, ¡quiero una locura esta noche! Y las palmas arriba a todo el mundo, a ver, a ver, ¿dónde están las palmas más fuertes? Las palmas arriba, ¡eh! ¿Cómo dice Hugo, yo dice? Paso el río, la fiesta arranca, el invierno no para, le tiro la mano y me pongo a tomar Le agarro una chica pa' bailar, en el medio de la fiesta empezó a demostrar Todo mi movimiento se pone cariñoso y la piso a besar, con esa nena algo va a pasar Ella revienta, me intento su cuerpo conquista, seduce a la niña, bailando en la fiesta y quiere suave, suave, suavecito Ella revienta, me intento su cuerpo hasta abajo conquista, seduce ayer, bailando en la fiesta y suave, ¿quién le dio un besito? Y eso fue el volumen que ella está esperando Bailando se gusta, qué hermosa mujer, siempre sabe las cosas que yo quiero hacer Cada esa niña que me está respirando No se hace hermosos, él me pasa solo una Esa mi niña baila cumbia y mueve su cintura y se dice con locura, ¿qué quiere? Suave, 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 le gusta el suave, suave, suave Esa mi niña se lo quiere cuando va hasta abajo con el ritmo y decir no lo va a hablar Suave, 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 le gusta el suave, 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 si te invito a bailar no me digas que no Si te hablo al oído, te seducco conmigo, sé que te gusto y tú me gustas No lo juntemos, bebi, ya no puedo más Ya está conmigo, que yo fui testigo de tu labio Suave, se hablaba, me oído diciendo Vámonos a otro lugar ¿Qué te parece? Y es todo el volumen que ella está esperándome Bailando su voz a mi hermosa mujer, siempre saben las cosas que yo quiero hacer Que hay esa niña que me está delirándome No está verbozosa, el tren pasa solo una Esa mi niña baila con un brazo y suave, 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 si te invito a bailar no me digas que no Si te hablo al oído, te seducco conmigo, sé que te gusto y tú me gustas No lo juntemos, bebi, ya no puedo más Ya está conmigo, que yo fui testigo de tu labio Suave, se hablaba, me oído diciendo Vámonos a otro lugar ¿Qué te parece? ¡Tú lo pusito, eh! Y las palmas arriba, las palmas arriba Mi gente sentando, gritando ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Muchas gracias, público de hoy! ¡Chau, chau, chau! ¡Serás tu la próxima oportunidad! ¡De la puerta, suave! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amovete! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué espectacular! Fuente el aplauso ¡El grupo Signos! ¡A el grupo Signos de Valle! Estamos viviendo teletón Que sea más fuerte ese aplauso Para Signos A continuación el alcalde de la Comuna de Valle Le va a hacer entrega de este reconocimiento importante Por esta increíble presentación con todos ¡Amovete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Taveda! ¡Amovete! ¡Gracias!